¡Argentina de la casa, guacho! ¡Dímelo! Presionan al barrio corriendo, la envidia adentro al party aturdiéndome. Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie. Salimos de noche, sonando en los coches, la moto encendía, ah. Pasé por la Boca, vine a Barcelona hasta el otro día. Antes no atendía en el col, ahora estamos tres en el col. Echa con perfumes de dolce, vestida de noche, es una bandida de R1. Son las 6 a.m. en el party, Diego True no tiene Mari. Prendo ese necesario, oh, talento de Barry, oh, me siento al daddy. Vamos por la Boca de Safari, ya que sabemos que solo vas al barrio por Cavi. Tengo al barrio, ready para darle. Yo le traje el reggaeton ya el de antes, a los vieja escuela, baby, como Teco Calde. Me siento romantic, el me la Boca viene a buscarme, bye. ¡Barcelona, dímelo! Salimos de noche, sonando en los coches, la moto encendía, ah. Pasé por la Boca, vine a Barcelona hasta el otro día. Antes no atendía en el col, ahora estamos tres en el col. Echa con perfumes de dolce, vestida de noche, es una bandida, ah. Vas a sentir tu pa' Shakur, baby, tu pa'l Shakuzzi. Eso diferente no le gusta por mi music. Vamos pa' la clandestu, tranquila, no te va a pasar ninguno. Y siempre a color y lightando con el TRU. Terremoto, paso Q, TRU, a los mejores jugadores del club. Mi cuenta azul, dorao y azul, se escaparon estos fucking animales del show. Y paso, haters, que a la gita. Descanso como ustedes, haciéndole a la chinita. Estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas. Disculpe, señorita, si usted quiere, salimos de noche, sonando en los coches, la moto encendía. Como dice Chuck. Pasé por la Boca, me fui para Monte hasta el otro día. Barcelona arriba. Antes no atendían el call. Ahora estamos feces en alcohol. Esa con perfume de dolce, día de noche, es una bandida, ah. Yo, yo. Que este party no termine, na, na. Y en la casa esta Argentina, mamá, mamá. Es el corea con el trueno pa' y que la queja. Ah.